con nuestro proyecto de esta semana. Así que este es el video de los compromisos diarios y auto-evaluación de la semana 3 para nuestros niños de cuarto GB de la Sierra y Amazonía. Compromisos. Durante el desarrollo de este proyecto, me comprometo a saludar a los miembros de mi familia de maneras diferentes y creativas, conocer los problemas ambientales del país o de la provincia y promover alternativas de solución para cuidar de sus recursos, mejorar mis hábitos en casa para ayudar a la conservación del agua y del suelo y preservar la vida de las especies que viven en ellos. Por último, plasmar mi creatividad e ideas en mi obra de arte y practicar los compromisos a los que lleguemos como familia para la conservación de los recursos. Diario. En tu diario personal, puedes expresar tus sentimientos y emociones. La contaminación ambiental es un fenómeno que afecta al mundo entero. Responde a las siguientes preguntas. Recuerda que puedes dibujar si lo prefieres. ¿Qué cambios positivos identificas que se dieron mientras el mundo se paralizó por la pandemia? ¿Qué puedes hacer para cuidar tu entorno y evitar la acumulación de desechos? Y por último, la auto-evaluación. Revisa el trabajo que has realizado durante este proyecto. Reflexiona sobre lo que has hecho y aprendido con la siguiente guía. Escribela en tu cuaderno. Auto-evaluación. Auto-evaluó mi aprendizaje. Uno. He preparado el material que necesito para cada semana. He trabajado solo y con ánimo las actividades propuestas. Pido ayuda a mi familiar cuando no comprendo algo de las actividades. Me gusta crear mi producto final. Aplico lo que he aprendido en otras actividades del día. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana.